Entonces me dices que todos los hombres que consigues te tratan mal, que no te dedican tiempo o que te son infieles. Mira, yo no sé tú, pero yo, yo me encojono. Es muy fácil culpar a los hombres por tus relaciones fallidas, pero culpar a los hombres no va a resolver tu problema. Total, ¿acaso no fuiste tú quien los eligió? Si quieres un cambio en tu próxima relación, comienza por darte tu lugar, ser cada día una mejor persona y sobre todo, tienes que ser feliz estando sola, porque la felicidad no te la va a dar nadie. Tienes que conocer a alguien que también sea feliz y que esté dispuesto a compartir su felicidad con la tuya. Si te conviertes en tu mejor versión y dejas de buscar al indicado, evitando hacer el papel de la necesitada, el hombre para ti va a llegar solito. Escucha esto porque te va a gustar. Las flores no persiguen las abejas. Las flores simplemente son y las abejas llegan solitas. Deja de actuar como hierba mala y conviértete en la flor que naciste para ser. Anote el dato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!